¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, Víctor Sandoval acudía hoy a ni que fuéramos, pero en este caso no estaba Kiko Matamoros. A ver, está todo medio pactado. A mí estas cositas del lunes no va él casualmente, que es cuando justo Kiko Matamoros decía que no iba a coincidir. Hoy casualmente Kiko Matamoros no está. Mañana imagino que será el reencuentro, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, ya vemos que se van solucionando un poco las cosas. Hemos visto a un Víctor Sandoval muy sentimental, ha llegado a llorar. Es verdad que él mismo lo dice, ¿no? Él al final pues es un poco dramático a la hora de tomarse las cosas, pero es verdad que bueno, se le han escapado algunas lágrimas. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho. Parece ser que le habría pedido algún tipo de excusa o disculpa por teléfono, por WhatsApp, pero no ha recibido respuesta. Así que vamos a ver exactamente qué ha sucedido, que hasta el propio Kiko Hernández, con lo frío que es, con lo frío que es, le ha echado hasta en un par de ocasiones o tres la mano al hombro porque se ha sensibilizado con él. Es que todo el mundo lo tiene como el tontito de allí y yo no sé por qué le faltan tanto el respeto. Es verdad que María Patiño y Belén Esteban le tienen un cariño fuera de cámara que se nota delante de cámara, pero el resto como que les da un poco igual. Y no sé, tío, en general, no lo digo por visto, lo digo en general, no se puede ser así. Al final son compañeros. Él dice que se ha estado planteando abandonar porque dice, bueno, ya no es por si he metido la pata, si he cometido un error o no, ya es porque es que no me apetece estar con una persona de la cual a mí me mira mal, me habla mal, me corrige y le estorbo. Es que ya yo me siento mal echando en el sitio, ¿no? Pero bueno, viene a decir que, bueno, el contrato es el que es, que, bueno, el contrato, como dijo ayer, pues bueno, se le acaba en junio y, bueno, vamos a ver qué es lo que dice. ¿Y ayer todavía? ¿Enfadado contigo? Porque yo me suelo acostar pronto y tú muy tarde. No, es que tenía una entrevista en radio y hasta que no terminé en radio, en YouTube. ¿Cómo estás? Y hasta que no terminé, bueno, lo he pasado muy mal este fin de semana. ¿Te ha pasado? Muy mal. Creo que Kiko merece unas disculpas por mi parte. Matamoros, todo el mundo sabe, bueno, Menochelo García Cortés, como ustedes están viendo, que hubo un problema, un conflicto, un desencuentro entre Víctor y Kiko Matamoros. Ese desencuentro fue a más. Hoy se ve muy bien, ¿eh? Kiko prometió, ha tomado una decisión Kiko y era que no quiere volver a coincidir en plató con Víctor Sandoval, pero además dijo ayer, nunca más en mi vida. A mí eso me da mucha pena, yo lo he estado valorando, sí es cierto que me excedí, sí es cierto que se me calentó la boca, pero es que, claro, yo me vi desbordado con su actitud y se me calentó que no puedo decir otra cosa. Es que, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué excusa? Voy a poner algo que no tiene excusa. Pero ¿sabes lo más importante de todo? ¿Sabes lo que más me ha dolido? ¿Qué? El pensar que no voy a coincidir con él. ¿Has hecho? Porque son muchos años. ¿Has hecho algo? Fijaros que ya ha reflexionado, ha pasado un fin de semana de por medio, está más tranquilo, dice que son muchos años. Es lo que estaba diciendo allí en Tele Salseo, al final le tiene que tener aprecios, que son muchos años, muchas vivencias, tanto dentro de cámara como detrás de cámara, de tomarse un café, aunque sea allí en el negocio, en Mediaset, ¿me explico? Y ahora ahí. Y me gusta, cuando me lleva a la contraria, medida. Ay, medida. Porque, como el otro día me ha dicho... Lo importante, ¿tú sentías lo que decías? Es que no me acordaba de lo que había dicho. Es que no me acordaba. Fue en un calentón... Esto me lo he visto después, cuando me dijo... Esto me lo creo. Yo lo he visto, digo, ¿dónde lo has visto? Y entonces, claro, me puse a mirar, claro, que fue en la publicidad. Mira, Víctor, yo solamente creo, solamente creo... Yo me lo creo, que en un calentón dijo sapos y gulebra, no se dio cuenta y no se acordaba ni de lo que había dicho. Y ahí no se dio cuenta que metió la pata. ¿Has hecho algo hoy para arreglar esto? Yo le he mandado un mensaje, porque otra cosa no puedo hacer, no me atrevo a llamarle. O sea, me parece... Es como a Terelu. Yo a Terelu no la llamo después de decir el otro día que me pilló un micrófono ahí fuera. Es que, madre mía, qué familia que era para darle una torta con la mano abierta. Ojo, ahora me da vergüenza. Yo ahora pues tampoco la voy a coger, le voy a llamar a Terelu. Perdona. ¿Tienes que hacer para pedir perdón y pedir... No, 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 yo... Ha sido el Cristo de Medinacel y... No, pero tengo que ir. ¿Qué le has dicho a Matamoros? Lo puedo saber de alguna manera. ¿Qué le has escrito? Es que no sé si se puede leer un mensaje privado. Es una cosa que yo... Bueno, pero le pides disculpas. Sí, le digo básicamente lo que te he dicho. Pero eso me gusta. ¿Qué le has puesto en el plazaje? A ver, vamos a leerlo. No, lo lees tú. Venga. Pero no lo lees públicamente. No, 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 eso es privado. Oye, si esto va a quedar en privado, va a quedar en privado. Es que además... Valdepera, si va a quedar privado, va a quedar en privado. Quiero que daba algo en privado. Quiero hablar con él en privado. Este programa, Valdepera. Yo te refiero a que tú le dejes público. Kiko, Kiko, pero... Pero yo creo que tienen que tener una... Kiko está intentando tirar del espectáculo y Valdepera lo que está intentando porque al final es el dueño de esto, del cortijo. No, 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 yo no quiero que se maten. Yo quiero que convivan. Estoy molesto con la actitud de Víctor. Pero estaba molesto porque no había visto esta actitud. La del perdón. Pero también por lo que escuchó, porque estuve hablando con él. Entonces yo creo que antes... Antes de... De... Contar... Hay que ver qué actitud tiene. Yo creo que ellos dos tienen que hablar en privado. Tienes razón, David. Yo creo que mañana van a hacer una especie de reconciliación forzada, falsa, pero que de puertas hacia adentro ya estarían solucionados. Ya lo van a hablar seguro. Van a ser convocados dos o tres horas antes. Seguro. Lo que pasa es que las cosas... Marta, Kiko y Víctor... Uy, ojalá. Eso ya... Eso ya ojalá. Además es que las cosas que se solucionan de manera inmediata después no se solucionan. Ojalá dice. Los encuentros a veces... Las cosas que se solucionan sin hablar, sin reflexionar... Después al final es como... Es un parche. No, no, están quitados. Hay que hablarlo. O sea, como los reúnan ahí sin ton ni son y sin haberlo hablado, es peor. Es como... Tienen ahí las pinitas. Lo mejor es hablar. Este fin de semana, leyendo lo que no quería leer y oyendo las cosas que no quería oír, es cuando te das cuenta y dices... ¿Para qué? No me compensa perder a una persona por una gilipollez. Bueno, no es una gilipollez. Por un calentón de boca. No, 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 escúchame, Víctor. No, 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 no. No, porque yo no quiero que Matamoros quede... Y hay veces que Matamoros... No, 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 no. En momento, escúchame. Hay veces que Matamoros se puede equivocar y se equivoca, pero en esta ocasión te has equivocado y no es una gilipollez. De hecho, yo te digo que hubiese sido yo más dura, y me conoces, que el propio Matamoros. Y yo hubiese sido más dura que Matamoros. Y lo que pasa es que yo soy bastante más radical que Matamoros. Y pues probablemente es que Víctor desapareciese de mi vida a nivel personal. Y no me gusta la manera de ser que tengo. Pero también es cierto que sé que lo que estás diciendo, si sirve de algo mi palabra, porque te conozco, sé que lo sientes y que es verdad. Pero haciendo de abogado del diablo, puede ser que la gente piense voy a hacer las paces para que este señor quiera coincidir conmigo. Esto es lo que todos podíamos pensar, ¿no? Aquí es donde ya se viene abajo y le da un zasca a Kiko Hernández. No es para yo coincidir con él y venir más días y trabajar más, sino que incluso me he planteado no continuar. Pullita. Pullita María Patiño, tú no sabías por qué no me llamaste ayer, pero tú sí lo sabías porque tú sí me llamaste ayer. No me voy a quedar al programa. No, no lo sabe ni Valdepera. Y me alegro de lo que estás diciendo, porque la que tuvimos ayer fue muy gorda. No, hoy pensabas venir y decir... Dejadlo hablar, dejadlo hablar. Venir, porque como no quería romper el contrato, porque encima si tengo que indemnizar, pues tampoco puedo. Quería dejarlo en stand-by a septiembre y en septiembre hablar a ver si yo he conseguido algo en algún lado. Fijaros, se está planteando que si él consigue algo de aquí a septiembre, incluso no volver por no coincidir con él. Yo creo que esto es un calentón. Es verdad que se les ha ido a los dos de las manos, que los dos están muy tensos, que tienen que hablar, porque esto es insostenible casi desde que comenzó. Un plato más pequeño, muchos gritos, no se pasaba, sobre todo Kiko Matamoros a él no le pasaba una. Y Víctor no va a cambiar, Víctor es como es, y Kiko Matamoros lo sabe. Entonces yo tampoco entiendo, los dos tienen que poner de su parte, uno para aguantar al otro y el otro para aguantar al uno. Víctor para aguantar un poco las incoherencias de Kiko Matamoros a la hora de cortarlo, ¿no? Un poco de, tío, no me cortes tanto, bueno, me voy a aguantar un poco de vez en cuando. Ya sé que él es así, que le gusta interrumpirme. Y al otro también, oye, pues si de vez en cuando grito, te parece que es muy gritón, muy pasional, muy lo que sea, pues aguantar también un poco de vez en cuando. Yo creo que si los dos miden un poco eso, pues puede llegarse a como estaban en Sálvame durante muchos años. O veo qué solución puedo tomar. Y ha sido, lo siento, voy a dar su nombre, porque creo que esa es justo. Ha sido Ana, de producción, la que me ha dicho que me tranquilizase, que viviese, que me arreglase. Porque digo, me dice, tienes que venir antes porque tienes reunión con la cúpula. Y entonces le he dicho, digo, da igual, me voy ahora mismo, no me voy a duchar ni nada con lo que tenga porque no me he quedado el programa. Y me dice, ¿cómo no te vas a, si me ducho y me he arreglado? ¿Cómo no te vas a quedar el programa? Claro, Kiko Hernández haciendo un masajito en el hombro, wow, con lo frío que es, me parece increíble. A veces persona. Ese es el tema, que es que lo ha hecho sentir Kiko como un estorbo. Yo no digo que lo haya hecho queriendo ni nada, pero que lo ha hecho sentir como un estorbo. Y me iba a marchar. Y hablando con vosotros, con todo. Bueno, ha recatado que ha recapacitado. Pues creo que por lo menos unos días más, así que me intentaré dar. Bueno, para no alargarlo más, bueno, básicamente que se lo va a pensar, que de aquí se va a dar unos días más, dice. Y luego ya en septiembre, en tal caso de que no haya encontrado algo, barajará la opción de quedarse o de, si tiene otra oferta, de irse. A no ser que la relación por aquel entonces con Kiko Matamoros ya esté bien, ¿no? Dicho esto, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!